Bueno chicas y chicas, acá vamos al juego de ajolote, que dice, es de Google, que dice, te damos la bienvenida al lago de Xochimilco, en México. En México, el último lugar donde viven los ajolotes. Veamos si puedes encontrar y fotografiar estas criaturas raras. Muy bien, ajolote, voy a cortar con un libro, bien, está leyendo, ahora lo sacamos, no, por ahí, por ahí, ¿viste como abrió la boquita? Está ahí, está ahí, la cara que tiene, tiene una sojera. Está nadando. Salud. Gracias. Están pintando. Uy, esta la parecita mucho, tocando la trompeta. Oh, ahí hay uno Por la cosa No, no, no Se rescabó Nico, fújame Nico No, la boca está asustada Está triste No, está asustada Era jodote Estaba corriendo Era difícil de atrapar así ¿Qué vamos a atrapar? ¿Cuántos jodotes va a haber? Uno con la cara toda enojadota ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Es que es un bici ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Dale, anda a ver si Oye, hay uno Está agarrando los soprencitos Uy, una jodote con una rana Están chusmeando Están tomando café La hora del chiste Chisme Chisme, chisme, digo Me equivoqué Tremenda Trabajo en un álbum Como Jolista Jolista Que no me amarró Jajaja Un ovejito Dale, dale Tremendo No, no, no Cuidado Está todo escondido ¿Viste? ¿Qué hace? Estaba pintando Malfiti Hice un corazón A comer Mangos 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 Ah, ¿por qué? No, malo No, malo Estoy viendo, eh Oh, hay uno Está con el celular Espera, ¿este juego es sobre nosotros? Eh, sí Ajolote Ajolotado Está perdiendo Ahí ¿Es ese? ¿Es ese mamá? Sí, también Es un ajolote No sabía que sentían ajolote Ajolote Salvador Ajolote Héroe Quince ¿Dónde está? Llego ahí Salió 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 Está En La Ola Digo En La Onda ¿Qué puedo? Ahí hay Uno Saltando Ay Ajolote 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 Ajolotes Ajolotes Son ajolotes Ajolotes Bueno, eso es solo Árbol De una ajolota Sirena No, es que es árbol De vida Sí Cuidado Estaba Encima De Ajolote Estaba Encima De Codo Viste El pecado Un pescado Encima De Un pescado Nos dijo Sobre Esa Ya Lo encontramos Bien Está Gracioso Caca Ya Terminaste ¿Qué hacemos? Vamos para el siguiente nivel ¿Cómo hacemos? No, no hay más nivel Ya terminaste el juego Háblalo Y bueno chicos No olviden Darle like Suscribirse Y activar La campanita De notificaciones Así que Bye Lista Lista Cortar